Un buen ratito estamos echando, ¿eh? Vamos allá, dale, toma que toma Te recuerdo, Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte Con él, con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna En cinco minutos, suena la sirena Vuelta al trabajo y tú caminando Lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Ay, amor mío, al alba Alba, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Ay, esta silencio se avanza Ay, amor mío a la alba Ay, quiero que no me abandone Ni yo, ni mataría Ni yo, ni iría Ni yo, ni iría Ni madre, ni a mi canción Es mi bebé Tú eres mío, ni mataría Ni yo, ni iría Ni yo